Buenas, ya estamos en la traffic, ya estamos en el race office y os vamos a explicar cómo hacer la acreditación. El primer paso que debemos hacer es, venimos al panel y vemos, a este va a ser el orden que vamos a tener para acreditarnos. Aquí tenemos los números de los sales, donde miraremos nuestros números para ir directamente al primer punto, que es la recogida de los sales. Aquí nos estarán esperando y haremos la recogida de los sales. Es una de las partes más importantes porque es donde nos dan las pulseras, que nos da acceso a la pasta party y al avitoreamiento. Siguiente sitio, este señor tan guapo es el que nos acreditará, hoy nos mirará el teléfono y esa mujer la que nos vigilará por las noches que durmamos bien y seamos menos. Esta chica, certificado médico y lo del seguro, ¿cómo es? Declaración. La declaración jurada. Y pasamos aquí, maillo de finisher. En último, aquí recogeremos la famosa maleta de traspis, donde nos darán nuestros números, lo tenemos que poner fuera, todas esas cositas. Y, por último, donde están aquí nuestros compañeros, que están recogiendo el chip. Chip, que tendréis que dejar 50 euros en efectivo, acordaros. Para los que vengan en individual, se tienen que dar la vuelta y recogerán ahí su transporte. Gracias. 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 Gracias.